Y ahora les solicitamos ponerse de pie respetuosamente y vamos a pedirle al gobernador del estado, al licenciado Héctor Astudillo y a Carla Estrada den el claquetazo de inicio de la filmación de esta serie de Joan Sebastián en la ciudad de Taxco de Alarcón. Carla, por favor. Pues muchísimas gracias, de verdad. Estoy feliz con el equipo, estoy feliz con toda la gente que trabaja con nosotros. Feliz de estar en Taxco y muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias. Podemos dar el claquetazo todos juntos. Iniciamos a su derecha, por favor. Iniciamos el capítulo 1, la escena 1 y la toma 1. 5, 4, 3, 2. ¡Venga! ¡Eso! ¡Iphone, por favor! ¡Iphone! ¡Iphone! Amigo del iPhone, por favor. No bajas del iPhone. Amigo del iPhone, puedes bajar tu iPhone, de favor. Muchas gracias por llamar. ¡A su izquierda, por favor! ¡Corte y queda! ¡Corte! ¡Corte y queda! ¡Corte y queda! ...de la serie de la vida de Joan Sebastián, el poeta del pueblo. Los acompaña el ciudadano gobernador del Estado, el licenciado Héctor Astudillo Flores. La productora de Televisa, Carla Estrada Huitrón. El ciudadano presidente municipal, el licenciado Omar Jalil Flores Majul. El secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona. La secretaria de Cultura, la doctora Alicia Sierra. Y el licenciado Héctor Vicario, también nos acompaña el día de hoy. Por supuesto, la señora Lili Campos de Flores, presidenta del DIF municipal de Taxco. Vamos a pedirles a nuestros invitados especiales, tomen asiento, son tan amables. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar al elenco artístico que participará en esta importante serie. Invitamos, por favor, nos acompañe a Julián Figueroa. Mike Piagio. Lumi Cavazos. Arcelia Ramírez. José Manuel Figueroa. José Manuel Figueroa. Livia Brito. Les pedimos favor de tomar sus asientos para dar inicio a este programa. Le vamos a pedir al ciudadano presidente municipal de Taxco, el licenciado Omar Jalil Flores Majul, le dé la máscordial bienvenida a esta producción a la ciudad de Taxco de Larcón. Buenas tardes. Saludo con afecto al ciudadano gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. Saludo también a la productora de esta importante serie, la productora Carla Estrada Huitrón. Saludo también con puntual afecto a nuestro secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona. A nuestra secretaria de Cultura del gobierno del estado, Alicia Sierra Navarro. Al diputado local del estado de Guerrero, Héctor Vicario Castrejón. Por supuesto a la presidenta del diputado municipal, Lili Campos de Flores. A todo el talento artístico que hará posible esta importante y relevante serie para los guerrerenses y para todos los mexicanos. Y por supuesto a todos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y prensa electrónica que se encuentran hoy presentes en esta ciudad platera, en esta ciudad colonial. Como presidente municipal, constitucional, nos sentimos muy motivados y muy entusiasmados porque este claquetazo inicie aquí en el municipio de Taxco de Larcón. donde estamos ciertos y convencidos que el gobierno municipal, el gobierno del estado y las secretarías antes mencionadas harán y darán todas las facilidades para que este importante proyecto sea una realidad. Les damos la más cordial de las bienvenidas y siéntanse como en casa. Muchas gracias. Gracias. Y ahora le pedimos a Carla Estrada, presente a sus productores también, si es tan amable. Carlita. Pues primero muchísimas gracias, gracias señor presidente municipal, gracias señor gobernador, muchas gracias a todo el elenco, a todos ustedes por estar el día de hoy aquí. Para nosotros es bien importante este evento porque pues es el primer, la primer serie que se hace de la vida de alguien y pues empezar con la vida de Joan Sebastián, ni nada menos, ni nada más. Que es maravilloso, es increíble y es un sueño para todos nosotros y que lo habíamos logrado aquí en Guerrero. Muchísimas gracias a Guerrero, muchas gracias a todos ustedes y gracias por ser parte de este gran sueño para todos nosotros. Les quiero presentar al señor director que es Luis Vélez, a la señora directora Karina Duprés, a Guillermo Gutiérrez, productor asociado, y a Arturo Lorca también, productor asociado que está con nosotros. Mucha gente de producción, muchísimas gracias, es un honor, Pablo Reyes, la pásale para acá. Muchísimas gracias, es un honor, gracias señor. Gracias, gracias a todos ustedes por apoyarnos, por estar con nosotros y por creer en el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Muchas gracias, Carla. Pedimos al ciudadano del resto, Rodríguez Escalona, secretario de Turismo de Guerrero, nos dirige a su mesa. Con su permiso, señor gobernador Héctor Astudí. Estimado señor presidente municipal, muchas gracias por recibirnos en su casa, en su municipio, a su distinguida esposa, estimada Carla, actrices, actores, diputado, compañera, amiga, Alicia Sierra, amigos todos. Se ocurren muchas cosas, es decir, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Primero, cumple el gobernador, una vez más su palabra, de poder hacer esto aquí en TASCO. Segundo, si me permite gobernador, agradecerle mucho a la empresa Televisa, por su respaldo, siempre a Guerrero, no es casualidad, son muchos años y siempre Televisa nos ha respaldado y nos ha apoyado y ha sido solidario siempre con Guerrero. Pero yo quiero reconocer, de veras, y agradecer mucho a la empresa Televisa. Pero Televisa sin Carla Estrada. Carla, gracias por permitirnos cumplir este sueño de poder lograr esto que platicabas hace algún tiempo con el gobernador en una comida y que hoy se puede cristalizar. Pero hablar de TASCO, o cuando uno viene a TASCO, cuando uno lo visita y cuando los guerrerenses venimos a TASCO, siempre está en nuestra mente y en nuestro corazón. Juan Sebastián, siempre ligamos a Guerrero, sí, a Guerrero, a nuestro Estado, con Juan Sebastián, pero en especial, por eso también el gobernador pidió que este inicio fuera en TASCO, porque siempre, siempre, Juan Sebastián fue solidario, amable, cariñoso, apoyador para Guerrero y en especial para TASCO. Entonces, era muy importante, y así lo consiguió el gobernador, que este evento fuera aquí, en TASCO. Nació, murió en otros lugares, pero aquí se le quiere, se le recuerda, se le reconoce y se le agradece siempre a Juan Sebastián. Y quiero, frente a sus hijos, hacer este reconocimiento a nuestro amigo, a nuestro querido paisano, a Juan Sebastián. Que viene nacional, que viene y que tiene la oportunidad de cubrir este evento, pero también de disfrutar TASCO, de disfrutar este hermoso lugar. A la prensa local, a la prensa nacional, a los invitados, a los hoteleros, restauranteros, empresarios, que han hecho esto posible por estar aquí y apoyar. Miren, Juan Sebastián apoyó mucho a Guerrero, mucho, pero quiero decirlo, a lo mejor, es un atrevimiento, pero lo quiero decir. Hoy todavía, Juan Sebastián va a seguir apoyando a Guerrero con esto. Cuando la serie la vean en California, cuando la serie la vean en Chicago, cuando la serie la vean en Texas, la gente va a ver estas locaciones de Guerrero y van a querer visitar Guerrero. Hoy también esta serie es una herramienta de promoción turística, que también tenemos que aprovechar. Lo van a disfrutar miles y millones de mexicanos, pero también la gente que vive en la frontera donde es muy querido, Juan Sebastián, también nos va a seguir ayudando. Gracias por estar aquí, que viva a Juan Sebastián, que viva a Guerrero y que viva a Paso. Gracias. 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 Gracias.